¿Qué hago con este amor, mi vida? Que me está quemando el alma y el corazón Debo comprender tu decisión Pero me obliga el corazón A preguntarte por favor Si aún me piensas Sé que lo tengo que entender Que sos mamá más que mujer Y tu familia para ti Es lo que cuenta Y ahora decime ¿Cómo hago con este amor? Que me está quemando el alma Porque no puedo Parar de pensar en ti Sabiendo que aún me extrañas Lo nuestro fue más que real Pues yo te quiero de verdad Y no me pidas que lo olvide fácilmente Sé que lo tengo que entender Que sos mamá más que mujer Y tu familia para ti Es lo que cuenta Es lo que cuenta Y ahora decime ¿Cómo hago con este amor? Que me está quemando el alma Porque no puedo Parar de pensar en ti Sabiendo que aún me extrañas Que me está quemando el alma Que me está quemando el alma Que me está quemando el alma ¿Cómo hago con este amor?